Una vez colocadas las dos piezas de PVC, que son las que van a ir ensambladas aquí, y ahora le ponemos la rosca a cada uno de los dos lados, tanto a este como a este, y luego a continuación colocaremos el tubo del Venturi donde va a coger a la goma. Una vez hemos colocado el teflón en la pieza nueva, lo vamos a poner en su sitio, aquí hay que recordar que independientemente de que hay que poner teflón en todo lo que son juntas plásticas con plástico, para el tema de la pérdida de agua o de gotas, hay que reforzar sobre todo las zonas interiores, porque una vez apretemos, esta zona de aquí hará... Realmente más compacto la zona de aquí, del Venturi, del plástico, para evitar que se salga el agua. Al presionar, enroscar y apretar, se nos va a quedar realmente estanco, que es de lo que se trata. Una vez ya apretada, vamos a proceder a colocar el tubo, y una vez colocado el tubo, ponemos la goma con el filtro, y esto comprobaríamos ya a ver si hay alguna pérdida de agua o no. Y bueno, con el filtro ya puesto, como podéis ver, esto ha sido muy sencillo, esta tubería es la que va a ir dentro del depósito, donde se va a colocar para abonar, con la tubería nueva, el Venturi colocado, los accesorios todos puestos, y con esto tendríamos el trabajo terminado y renovado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!